Voy a meter un sector más de construcción. Ya que nos va tan bien económicamente. Y bueno, ha llegado la hora de hacer fábricas militares. Exacto. Industria de armamento, ¿dónde lo podemos hacer? En el bajo paraguay. No. Espera. Las cuestiones, ¿les dejamos que se meta? Joder, macho, ¿merece la pena? ¿Merece la pena meter... No merece la pena meter un ferrocarril aquí, ¿no? A ver, ¿qué edificios tiene? Si tiene nada de edificios, tío. Yo le cerraría todo y a todo por saco. Emigrat. Fuera de aquí, venga, tío. Iros a otro estado. Aquí no hay nada. Iros a otro estado. Sí, pero... Tengo bonificación de madera, pero no tiene infraestructura. Me sale más caro que el ferrocarril que hay que ponerle que... Yo no le pongo ferrocarril, venga. Fuera, 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 venga. Iros, iros, iros. Iros a buscar... Iros a otra parte. Los plátanos. Yo no quiero plátanos. ¿Vale? Bueno, no sé si lo he hecho bien o no, pero... Pero es que son... Son territorios. Es como este, tío. Por mucho que le ponga... ¿Por qué tienen una universidad aquí, tío? El juego me ha dado una universidad ahí. Por fuera. Y una administración. Por fuera. ¿Y yo por qué estoy haciendo? ¡En Córdoba! Me cago en la leche, que aquí es donde tengo todas las fábricas textiles. Vale, bueno, venga. Bueno, no lo sé. No sé si estamos haciendo bien. En fin. Industria de armamento. Venga, en un sitio conocido. Bajo Paraguay. Bajo Paraguay no tiene problemas, ¿no? Bueno, ya estamos metiéndole cosas. Corrientes. Corrientes. Me fío de que no me engañes. Fábricas de munición. Muchísimas, muchísimas gracias, Franz, por todos los consejos. Muchísimas gracias. Los de YouTube no sabéis, pero he estado aquí escribiendo Franz un montón. Muchas gracias. Sí, hemos aumentado los radicales por cerrar fábricas, pero bueno. Que se vayan a otro sitio, tío. Ya está. Fábrica en Buenos Aires. De munición. Estamos haciendo fábricas de munición. De armamento. ¿Qué más nos hace falta? Munición. Armamento. Y ya está. Lo que tenemos que hacer es... Decir que hagan lo máximo. Partido nuevo. Partido libre cambista. Perfecto. De nuevo vamos a darle un repaso. Seda. Nos hace falta seda. ¡Ostras! Esto es un marrón. Que no tenemos seda. Pues, si no tenemos seda. Nos va a fastidiar la ropa, ¿no? Bueno, de momento tenemos seda. Brasil quiere que formemos parte de su unión aduanera. No, Brasil. No, Brasil. Sé tú parte de mi unión aduanera. Que no, quiero ser... Dicen. ¡Ostras! Es que nos están obligando. Porque dice... Dice... Le dimos una obligación. Es verdad. Le dimos una obligación para ser aliados. Si no cumplimos... Relaciones reducidas en gran medida. ¡Ostras! Prestigio reducido y deterioro de la infamia. ¡Qué cabritos brasileños! Me la habéis metido doblada. Confiaba en vosotros. No hace falta un millón más de convoyes. Un millón más de convoyes ahora. Vale, vamos a ver. ¿Seguimos siendo aliados? Sí. Ah, pues nada. Si seguimos siendo aliados, eso que nos llevamos. Vale, puerto industrial. Aleluya, aleluya, aleluya. Nos va a dar más convoyes. ¿Cuál es el problema? Si tenemos un puerto industrial, necesitamos barcos a vapor. Entonces tenemos que ir aquí y decir que queremos barcos de vapor. ¿Por qué no tenemos barcos de vapor? Porque no hemos investigado el buque blindado. Entonces vamos a volver atrás y vamos a investigar el buque blindado lo antes posible. 35 meses. Venga. Vamos a conseguirlo, señores. Argentina Potencia Mundial. Argentina Potencia Mundial. Iglesia Católica, hiper enfadados con nosotros. No sé si quiero cambiar el gobierno. Sí vamos a querer cambiar el gobierno porque la legitimidad es horrorosa. Por cierto, ya no está... Esta... Ostras, esto es un marrón, tío. El presidente de la república es del grupo de los devotos. Entonces... Hay una revolución. Un gran saludo... Hay una maldita revolución en contra nuestra, señores. Hay una maldita revolución en contra nuestra. Voy a cancelarlo de escuelas públicas. No, no. Es una república. Uy, casi se lía. Hemos tenido que cancelar eso. Porque nos ha tocado un presidente de voto, tío. Nos ha tocado un presidente de voto. Entonces... Vamos a tener que hacer que el partido conservador sea el que gobierne. Dentro de lo que cabe no está mal. Ya hemos puesto las... Las cosas que yo quería. Alemania está rota. Vamos a ver quién está rota en este... En este gameplay. Y Francia. Francia está muy rota. Vamos a ver... Sí, más o menos eso. 20.000 estamos ganando al mes. Qué locura es esta, tío. Vamos a seguir mejorando la universidad. Vamos a seguir mejorando la construcción. A ver... Que nos sobra el dinero. Si nos sobra dinero es que tenemos que construir más. ¡Oh, Dios mío! No puede ser. Viene una desgracia, señores. Esta revolución no la podemos parar. Esta revolución no la podemos parar. No puede ser, tío. Quería meterlos en el gobierno. No me han dejado meterlos en el gobierno. Pero a lo mejor podemos hacer algo para que se calmen. Vamos a poner una ley facha. No, no podemos. Censura. Vamos a intentar probar la censura. A ver si eso hace que se calmen. Y sí, sí, sí. Está haciendo que se calmen. Está haciendo que se calmen. Porque contenta. Les contenta a estos grupos. A la iglesia. A los terratenientes. A los burgueses. Están contentos. Pero no sé si va a... No lo sé. No sé hasta qué punto van a dejar de montar la revolución. Este es el gran peligro que tenemos. Va a ir. Me parece que va a tocar mejorar el ejército. Por si se arma parda. Y a ver cómo se queda el país partido con esta revolución. A ver cómo se queda el país partido. ¡Oh, Dios mío! Vamos a morir. Vale. De momento todo bien. Sí que nos hace falta... Si hemos activado el ejército. Pues lógicamente nos hace falta... Bienes militares. No sé si he hecho bien activando el ejército. No hacen falta más convoyes. ¿O no? Ahora vamos a ver si podemos cancelar algún convoy que tengamos. Sí, hay muchos. Bueno, muchos. Hay varios que podemos cancelar. Crimen organizado. Esta revolución no para. Esta revolución no para. Vagones de acero. Perfecto. Venga. Buque blindado. A ver si lo podemos investigar cuanto antes. Para ganar un montón de convoyes. Revolución 20. Venga, está bajando poco a poco. Lo que tenemos que hacer es poner... Poner al mando. O sea, poner... Sí, 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 sí. En cuanto podamos... Poner al partido conservador. Bueno, al partido autonomista nacional. En el gobierno. A ver si así evitamos esas revoluciones. En un futuro. A mí me gusta mucho el Crusader King. Es otro juego. Que le irán metiendo DLCs, DLCs, DLCs. Cada vez irá mejor. Pero yo en el universo... Tengo que... Si te pones tu teoría del Crusader King 3. El primero o el segundo que te aparece es mío. Es no social. Aunque ya va siendo hora de actualizarlo. Bueno, señores. Vamos a seguir. Vamos a ver qué pasa. Vale. Vamos a ver qué pasa con la revolución. Esperemos que fracase. No lo sé. Puede fracasar. Puede triunfar. Puede que nos vayamos al guano. Puede que nos cambiemos de bando. Vamos a ver. Vamos a quitar la pausa. Vamos a quitar la pausa. Bueno, vamos a quitar, antes que nada... El comenzando, ¿no? Sí, anexionamos a Paraguay por entero. Vale. Está bajando la revolución. Venga, perfecto. Potencia 18 mundial. Perfecto. Agricultura ineficiente. Agricultura ineficiente. Venga. Está bajando y en cuanto desaparezca la revolución hay que poner en el gobierno a esta gente para que no se revolucione más. Porque es un peñazo estar pendiente de que se revolucionen, no se revolucionen, etcétera, etcétera. Uno. Cero. Hola, desaparece. Bien. Desapareció. Vamos a hacer una cosa. Los ponemos... Metemos a estos en el gobierno. Sacamos a estos. Sacamos a estos. Sacamos a estos. Vale. No han sido unas elecciones, por lo cual va a generar un pequeño número de radicales, pero nada del otro mundo. Vamos a ver. Industrialistas. No sé si queremos que alguno de estos... Ostras, si está la ley intelectual nos da 58% de legitimidad. Bueno, 78. Creo que va a ser... Sí, sí, sí. Creo que el gobierno va a estar conformado tal que así. Confirmamos. Muy bien. Ya tenemos una alta legitimidad. ¿Y qué vamos a hacer con la ley? Voy a cancelar. Voy a cancelar esa ley. Y podemos intentar... Volver a hacer escuelas públicas. Vamos a volver a intentarlo. Enfadado, menos 17. ¿Se saldrá del gobierno? Ah, si estuviera solo se saldría. Pero como me pertenece a un partido político... No lo sé. Quizás no debería tampoco forzar tanto esto, tío. Estoy forzando mucho cambiar la escuela religiosa por escuela pública. Y tampoco es que haya una super diferencia. ¿Vale? La diferencia es que hay más asimilación y en otro lado hay más conversión. Hombre, que le da fuerza. Que le da fuerza a la iglesia. Vamos a quitarle la fuerza a la iglesia. Vale. Venga, perfecto. Pues nada, os escucho. Escucho lo que queráis comentar. Estoy aquí pendiente en todo momento. Vamos a ver si las rutas más seda... Ojo, no sabía que nos hacía falta pescados. Nada, o sea... Se van a organizar... La función que tienen, pues no te sé decir. O sea, se van... A medida que hay democracia, se van organizando de esa forma. La seda es un problema. Nada. Si no tenemos suficiente seda, que le den por saco. No vamos a hacer... No vamos a hacer seda. Ya está. No vamos a hacer ropa de lujo. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Y ahora esa seda ya no nos hace falta. La toma por saco. Creo que vamos muy bien, sinceramente. Vamos muy bien. Vamos a ver si podemos mejorar en algo el mercado. El mercado no, la industria. Dinamita. Necesitamos hacer dinamita. ¿Cómo se hace dinamita? Consumo produce dinamita. Perfecto. Pero no termina de funcionar. Cuidado con el grano. Me vienen aquí avisos. Cuidado con el grano. No, está bien. Está bien, está bien. No te preocupes. Las materias primas están bien. El lujo está bien. El ejército está bien. La ropa. Ropa, madera, grano. Venga, ropa, madera, grano. Vamos a potenciar esos. Ropa. Madera y grano. Madera y grano lo tenemos que encontrar aquí. Grano y madera. Venga, en Santa Fe. Estamos perdiendo mucha pasta, tío. Pero es por el super ejército que tenemos. Es que no sé si merece la pena mantener... A ver. Creo que es por el ejército. Sí. Lo tenemos a tope. ¿Merece la pena mantener el ejército a tope? Potencia menor. Nosotros también somos una potencia menor. No sé si pegarle un buen bocado. ¿Dónde están las minas de oro? Aquí hay una mina de oro muy jugosa. En Potosí. Mandarte un... Oh. Se te ha bugueado el general. Se te ha bugueado el general por... Ostras, pues qué putada. Se te ha bugueado el general por mandarlo de expedición. A ver si se muere de viejo. Vale, estoy localizando ya. Bueno, hay una forma más fácil de localizar esto. Oro... ¿Cómo se hace? El oro... Quiero ver... Producción. ¿Vale? Aquí estas dos provincias son muy fáciles. Vamos a tomar estas tres provincias. Vamos a hacer una guerra ya. Vamos a hacer una guerra por tomar esas tres provincias. Lógicamente... Ah, mire, mire, mire. No hace falta ni tomar tres. Es un poco border gore. Pero si tomamos esta y esta... Nos hacemos con dos minazas de oro. Eh... Que vamos a aprovechar mucho. Venga. Pues jugar diplomática. Tenemos que llevarnos mal con esta gente. Eh... Tenemos relaciones cordiales. No. Vamos a... Vamos a expulsar un diplomático. Venga. Y a ver si ahora nos dejan. Ay, no he declarado interés. Seré torpe. No, no. Tenemos interés. Bueno, pues nada. Eso es lo que te va a tocar. Jubilarlo. Eh... ¿Por qué tenemos...? ¿Vale? Ah, en blanco es que no podemos declarar interés. Vale, muy bien. Eh... No sé. Si es que no sé dónde quiero declarar intereses ya. Podríamos colonizar algo. Fuera bromas. No lo sé. Nah. Vamos a declarar intereses aquí. Mira, está por ponerlo en algún sitio. Eh... Venga. Vamos a ver. Vamos a ver si nos deja... Sí que nos deja, señores. Sí que nos deja... Conquistar Estado. Ah, sí. Potosí. Las minas del Potosí. Estados Unidos puede unirse. Que se une a quien quiera. Venga. Venga. Ah... Aquí comienza esto. Colombia... Bueno, Ecuador se une de su lado. Brasil se une de nuestro lado automáticamente. No hay ningún problema. Vamos a añadir un objetivo de guerra. Que va a ser el Potosí. Y... ¿Cuál es la paz? Conquistar Estado. La paz. Quiero no confundirme. Sí, la paz. Conquistar Estado. Conquistar Estado. Eh... La paz. Si puedo, para evitar un Border Gore mayúsculo, intentaré tomar esto también. Aunque esto tiene pinta de que no es una provincia rica ni nada, ¿no? No lo sé. Bueno. Yujuy. Ah, la parte que tienen, ¿no? Sí. Sí. Ta, 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 ta. Venga. Me parece correcto. Eh... Vamos a pedir más cositas. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, de momento humillar Brasil, humillar Argentina, reparaciones de guerra. Añadir objetiva... Vamos a intentar hacer que sean los menos... Los menos Border Gore posible. ¿Esto qué es? Jujuy, bajo dominio... Peruano. Eh... Pues, macho. Conquistar Estado. Jujuy, bajo dominio. ¡Pero, macho! Déjame. ¿Cuánta infamia tenemos ahora mismo? 38. Ah, no es el fin del mundo. Es que no quiero... No quiero que nos duelan los ojos. No quiero que nos duelan los ojos. Santa Cruz. Vamos a pedir también Santa Cruz. Uf. Bueno. Si no le ayuda a nadie más... Pedimos... Ostras. Que nos puede... ¿Pero esto qué es? Ahora se ofrece... No, no, no. No voy a pedir ayuda. Porque si pido ayuda... Ganamos la guerra. Y solo nos dan el Potosí. Ejército de tierra. ¿No tenemos generales? Ehm... Adicto a la cocaína. Planificación ofensiva con pericia. Me da igual que seas cocaínómano. Mientras... Vamos a encenderlo. Para que maneje todo. Vamos a encenderlo una vez más. No, así está bien. Mientras... Me da igual que seas cocaínómano. Mientras sepas atacar... Ostras. Malditos rusos. Hacemos que Prusia... Tenemos que hacer que Austria y Prusia se unan a nuestro lado. No, que Francia... No, pero Francia no tiene contacto terrestre. No me deja ofrecerle nada, tío. ¿Y a Prusia? Tomar puerto abierto en Ecuador. Y a... A ver... Esto va a ser más complicado de lo que parece. ¿Y Francia qué quiere? ¿Conquistar Estado? Ninguno. Muy bien. ¿Quieres conquistar Estado? Ninguno. Muy bien, genio. Ay, es que no me quedan puntos. No, me quedan 26 puntos. Me quedan 26 puntos. Austria. ¿Necesitamos qué Austria? 36, 40... Ostras. Es que no quedan puntos suficientes. 36, 40... Me cago en la leche. ¿Para qué ha gastado todos los puntos tan pronto? Puñeteros rusos. Y no tenemos flota. Bueno, si le hacemos una Blitzkrieg hipertemprana... Prusia se ha unido. Venga, que Prusia se mata ahí con Rusia. Eh, eh, que se pilla. Vale. Algo es algo. A ver, truquito para... Dice... Los rusos se van a pegar en el continente y no van a venir aquí. Gracias a que hemos traído a... Gracias a que hemos traído a... 103 rusos vienen aquí. Me cago en la leche. ¿Para qué hablo? Transformar en marioneta. Transformar en dominio. Ah, me queda un punto. Argentina hay que dar una maniobra. No puedo pedir nada más. Bueno, lo que está claro es que vamos a tener que activar a todos los reclutas. Muy importante, eh. Sí. Venga. Sé que vienen los rusos. Vamos a ver si nuestros aliados prusianos hacen algo. Los brasileños tienen aquí 77.000. Ostras, guerra mundial aquí. Nosotros tenemos aquí... Parece que... Venga. Vamos a ver. Y esto es importante, que se metan aquí de leches. Venga, Prusia. Confiamos en Prusia. Confiamos en Prusia. Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Impuestos altos. Pausamos. ¿Cómo nos llevamos con las fuerzas armadas? Nos llevamos bien. Nos podemos llevar un poquito mejor. Y ahora vamos a combatir mucho mejor. Ahora tenemos más 11. Vamos a conseguir el más 15% de ataque. Y defensa, muy útil. Venga. Vamos a ver. Esto va a estallar. Esto va a estallar. Me arrepiento. Es que no sé. Al final hemos gastado muchos puntos diplomáticos. Podríamos haber traído a alguien más en guerra. Si os dais cuenta, el número total tenemos más números nosotros. Pero sin ninguna duda va a ser una guerra interesante. Va a ser una doble guerra. No, yo creo que lo conseguimos. Yo creo que lo conseguimos. Si no llegan los rusos, y aunque lleguen los rusos. Creo que lo conseguimos. Aquí Prusia se los va a comer. Creo que lo conseguimos. No tengo flota, ¿no? Ah, tengo una flota. Patrulla. ¿No puedo asaltar? Ah, no. Tengo un general. Tengo un almirante, pero no tengo flota. Es como Bolivia la realidad, que tenía armada y no tiene acceso a la costa. Lo siento, amigos bolivianos. Creo que es eso. Pero al revés. Tengo almirante, pero no tengo ejército. Vale, bueno. Vamos a ver. Aquí empiezan las primeras batallas. Voy a reclutar otro general. O voy a ascender. Voy a ascender a este al máximo. Voy a ascender a este al máximo. 43 de 83. Bueno, no está al máximo, pero ya tiene suficiente. Aquí hay alguna batalla. Tenemos 96 de ataque. Quiero curar 96 de ataque. Yo estoy en 57 de defensa. Aquí van a ser humillados. Aquí sí que han llegado los rusos. Y esto es un problema. Y aquí parece ser que... Venga. Va a estar difícil, ¿eh? Es una guerra mundial. Poca broma.